Hoy vamos a ver cuánto de vida le queda a nuestro disco duro SSD. Es el problema que tienen. Mucha gente no lo sabe, pero tienen un límite de escritura de datos. Por eso mucha gente opta por los discos duros mecánicos, aunque sean más lentos. Pero vamos al grano. Visita esta web, por ejemplo de desde el enlace que dejo en la descripción del vídeo. Haz clic en el botón verde de Download. Es gratis. Ahora instala. Dale al botón Start. Entonces comienza a analizar el disco duro. Te toca esperar unos minutos. Te recomiendo que lo dejes como mínimo 5 minutos analizando. Luego en el campo de Approximate SSD Live podrás ver cuánto le queda de vida aproximada a tu unidad de almacenamiento. Es aproximado porque no solo depende de la cantidad de datos que se deje escribir. También depende del tipo de celda y otros factores. Bueno, espero que les ha útil esta información. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.